Alerta en C5N, denunciaron penalmente al titular de la delegación de la banda del ANSES, al hombre que estamos viendo en pantalla, fotografiado con integrantes de la Libertad Avanza, y lo vemos con Adorni, acusan a Noé Marcelo Morina del delito de fraude a la seguridad social al ser beneficiario de una asignación por hijo con discapacidad. Una presentación en la Fiscalía del Juzgado Federal de Santiago del Estero, el abogado Montenegro denunció penalmente por el delito de fraude a la seguridad social al titular de la delegación de la banda del ANSES, ante la Fiscal Federal de Santiago del Estero, Indiana Garzón. En la denuncia, el doctor Montenegro expuso que el denunciado es responsable, escuche bien, de cobrar o percibir él o su grupo familiar, presuntamente a través de su progenitor, el beneficio social estatal, nominado como asignación por hijo con discapacidad, sin tener derecho a percibirla, constituyendo esto en un delito de fraude a la seguridad social. Este delito está tipificado en el Código Penal Argentino y hace responsable a quienes lo cometan con sanciones tanto administrativas como penales. Ahí vemos el documento que acredita que él cobraba esa asignación, cobraba una asignación. Ahí vemos el documento, esto está siendo investigado por la justicia y esta es parte de la denuncia. Recordemos que toda la investigación está a cargo de la Fiscal Federal de Santiago del Estero, Indiana Garzón, el abogado Astolfo Montenegro fue quien denuncia penalmente a este hombre, Noé Marcelo Molina.